hola qué tal hoy hablaremos sobre el domingo de resurrección y por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive el señor ha resucitado en él se han cumplido todas las promesas del padre y esto es lo más hermoso de nuestra fe que creemos en un dios vivo en un dios que nunca nos abandona en un dios que está dispuesto a dar el todo por nosotros que está dispuesto a disipar la oscuridad y sobre todo que nos ama no olvides seguirnos en nuestras redes sociales iglesia santísima trinidad ss y nos vemos en un próximo vídeo